¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sarnoes Gamer y un nuevo capítulo de The Other Worlds en el que vamos a... Uy, Parvati, que susto más dado. Dios. Siempre me asusta Parvati, en el que vamos a entregar la misión del robot que hicimos al acabar el anterior capítulo. Y nada, vamos a ver cómo continuamos. Antes de empezar, mientras llegamos al lugar, ¿qué es esto? Son flores. Quiero agradeceros que estéis ahí como todos los días y recordaros que si os gusta el contenido de mi canal, si queréis apoyarme podéis dejarme un like en el vídeo, podéis suscribiros si no lo habéis hecho todavía y podéis compartirlo en redes sociales. De esta forma cada vez seremos más. En la descripción tenéis enlaces de afiliado a Humble Bundle y Amazon. Todo lo que compréis a través de estos enlaces a mí me está ayudando mucho y a vosotros nos costará un céntimo más. Y también tenéis por ahí mis redes sociales. Twitter, Twitch y el canal principal de Sandones Gamer, donde publico vídeos... ¡Ay, hay un tipo por allí! ¡Ay, hay una máquina expendedora por ahí! Donde publico vídeos todos los martes y jueves. Los martes de noticias y los jueves de análisis de algún videojuego. Venga, vamos a hablar con este hombre, le damos la misión y proseguimos. Ya no tienes que preocuparte más de ese explorador. Venga. Uy, me va a dar un arma buena. ¡Dame, dame! ¡Uy, vale, vale! ¡Eso es donde lo he mantenido todos estos años! ¡Un arma buena! Está detrás de un retrete. ¡Vale! El lavatorio es el muy último lugar que el mecánico tiene necesidad de entrar. ¡Vale! ¡En el double soldier! ¡No quiero que el bartender se caiga por ahí con un mago! ¡Adiós! Pues nada, vamos a coger el arma. ¡Joder! Desde luego. Espera, ¿queda alguna misión? Eh... Ah, vale. Tengo que ir a darle a esta buena. Eso lo puedo hacer luego. Y ya queda lo de la electricidad nada más. O sea, cogemos el arma y ya estamos. ¡Vamos! Eh... Saltuna... El vicario ya estaba. Allí no había nada. Vamos. A la cantina. Al baño. ¿What? ¿Está abajo? ¿O está aquí? ¿Eh? ¿Está aquí? Coger paquete cerrado. ¿Esto es un cuchipalo? Ah, tengo que... Joder, bien. Vale. Tengo que volver con él. Esta no me ha dado ninguna misión. Solo quería charlar. Mmm... ¿Me hablas de tu pasado? Y bien haces. No he pretendido juzgarte, solo es curiosidad. Venga, va. Sí que tú sueñas ser científica. ¿Qué pasó? Sí, percepción. Joder, te lo acabas de decir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando te sueñas? Acabé. Solo no tenía los cerebros para ello. Pregunté muchas preguntas. No era adaptada al trabajo. Así que hice lo correcto y trabajé la vida que siempre pensaba vivir. Ahora que estoy detrás de una barra, puedo preguntar todas las preguntas que quiero. Importantes. Como, ¿cuándo vas a pagar tu tab? ¿Y le gustaría otra ronda de ciego y refrescante Zero-G? No me hablas de esa manera, por favor. He pasado muchos años desabuzando a mí misma de esa noción. No necesito que te ponerlo en mi cabeza. ¿Por qué no? Bueno, parece que en el espacial he hecho mucho por ti. Lo lo hicieron. Me dieron una vida. Me dieron un propósito. Esto es donde me pertengo. Pues nada, chica. ¿Qué pasa con eso? Esto está automatizado. Tampoco es que lo vaya a ver nunca. Tendré que ir a Bizancio. Gracias por compartirlo conmigo. No tan rápido. Te lo contaron sobre mi vida. Tu turno para decirme sobre tu. Así que, ¿cuál es tu historia? Bien. Provelo. ¿Soy la última? ¿Por qué la última? Si soy un chico. Superviviente de la nave espacolonial Esperanza. Todos los demás están congelados. He acabado en este planeta por culpa de un científico loco y mi única forma de salir es una nave averiada. Mentira. Uno. Soy un ente etéreo de otro planeta que ha adquirido forma humana para estudiar a los de tu especie. Le voy a decir que por culpa de un científico loco. Suena como si has estado manteniendo compañía cuestionable. ¿Tienes una compañía cuestionable? Estás correcta. No te creio. No me he mentido. No quiero que la gente se vea que estás solo. No quiero que la gente se vea que estás solo. ¿Qué puedo hacer? Sí, seguro que sí. vale nos queda hablar con la con la chica de con el que nos hizo buscar azul y desviar la corriente que para desviar la corriente tengo que ir aquí en la central geotérmica hay viaje rápido y todo ya tengo viaje rápido a la central geotérmica ni siquiera ha estado dentro voy a ir al laboratorio botánico así rapidito entrego la misión y me voy a desviar la luz por cierto eso no está cargado a ver dónde está qué a joder si no he entregado el arma mierda ala mira qué sombras qué hago aquí este está fuera qué cojones ay dios mío mantipilar examinés venga entregamos el arma bueno el paquete para que me dé el arma de las narices podría haber dejado el arma directamente raptidon head anatomy mira hecha babas y cosas la verdad es que es espectacular esto dónde estás tú qué oreja más roja tienes cortífera de descargas eléctricas descargas eléctricas lo llamo la mano de la ley vale esta unidad de corrientes intensivas jajajaja jaja yo a Food vale bien de coup mal no a something on ¿Qué esperas que encuentre allí? Pensaba que había acabado ya, pero no. ¿Cuál es el plan? ¿De acuerdo? Tengo un contacto, un verdadero experto en los trabajos internos del automóton. Vamos a romper esos secretos mecánicos directamente de sus circuitos. Bueno, me disculpe. Lo que he dicho fue que voy a obtener un contacto. No sabía que tenía que ser muy precioso sobre mi gramática alrededor de ti. Vale, ¿cómo puedo conseguirlos? Si un mecánico se rompe, el modulo se rompe. Así que no puedes romper uno de su cuerpo. Espero no tener que sacarlo de un novio que me esté atacando. Parvati. Vale. Vale. ¿Sabes? Ella se llama a los mecánicos que se fixa. Se llama Bess y Clancy y así. ¿Cuál es la otra persona? Tienes un cuidado con ella. Puede ser un simpatizador. Si te mueres horriblemente, pondré una cana de Zero-G a tu memoria. Muy bien. ¿Tengo preguntas? No. Vamos a dejarnos de victorias. He cogido cosas. He cogido cosas. No sé el qué, pero he cogido cosas. A ver. ¿Qué se supone que me has dado? Electrocarga. Vale. ¿Tipo de daño? Eléctrico. El que tengo este es de plasma. ¿Tipo de daño? Plasma. ¿Le puedo poner a este eléctrico? Tengo este. La chiquilla tiene eléctrico. Me da más cargador y todo. Bueno. Vamos a ponérselo. Ah, no. Yo. Ah, vale. No. Es que ya tiene uno. Se lo tendría que quitar. No, 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 no. Joder, qué mal. Pues este. Le pongo eléctrico. Espérate. ¿Y esto? Espada de seguridad. ¡Hostia! Ven aquí, amiga. ¿Cómo? ¿Y esto de dónde ha salido? ¡Qué maravilla! Uy, qué maravilla. Vale. Vámonos. Eso lo acabo de coger. Se lo acabo de robar muy fuerte. Vale. Vamos a irnos rápidamente aquí. Ahora sí, entregamos la misión. Y nos vamos a la central geotérmica. Se me ve muy blanco. Madre mía. Qué horror. A ver si para el siguiente capítulo lo... Lo retoco eso. Eh... Unas cuantas almas gemelas. Hola. ¿Qué es? He convencido a Zoe para que regrese. Nosotros no siempre nos acompañamos. Pero estoy feliz de saber que está segura. ¿Qué ha sucedido? Y ahora es cuando tenemos que mentir. Y ahora es cuando tenemos que mentir. Eh... He... 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 Lo menos lo que puedo hacer es pagarte por tus problemas. Ok. Déjame saber si puedo hacer algo para ti. Gracias. Te dejo lo tuyo. ¡Huala! Madre mía. Vale, a ver. ¿Qué subimos ahora? Dos aquí. Dos aquí. Dos aquí. Dos aquí. Hmm... ¿Sac Veronica? Mmm... 041. Contar almas de Lionel Modelo para tener un 20% de probabilidad extraer una modificación básica. No. Presiono esta. Vale. Pues estamos Ventajas Otra disponible Precios de vendedor Medidor de vida de actuación Daño cuando no hay acompañantes Velocidad de paso Recarga Peso Este es interesante el de llevar más peso Pérdida de durabilidad Este también es interesante Probabilidad de impacto crítico Y 5 de armadura base Creo que voy a coger este Que se deshagan las cosas más lentas me interesa Porque se deshacen bastante rápido La verdad sea dicha Oye, ¿y tú? ¿Tú tenías puntico? No, ¿verdad? Una peina Vale Reputación de desertores aumentada Muere robot Muere robot Pues nada Vámonos al sitio Y por aquí va a estar cerrado Vale, muy bien Hay que dar la vuelta Estamos aquí en medio de una colina Extraña Vamos a ponernos tiro largo Por si aparecen bichos Aquí, en este sitio Sí, ya está Ya he desvalijado todo esto Ya no habrá nadie Pero ¿Por qué están estos aquí? Es algo que desconozco Venga, a ver ¡Bichos, bichos! ¿No hay bichos por aquí? Oh, fuck Madre de Dios Vale Vale Uy, encima de estos no me dan nada ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el otro enemigo? A ver Cuéntame ¿Dónde estáis? Pues está por aquí abierto Vale ¿Dónde estás, amiga? Joder Aquí nos andan con tonterías ¿Dónde está mi...? ¿Dónde estás, Parvati? Parvati, ¿dónde estás? Joder Si te han Te han fulminado Ah, no Centinela Mecanoide ¿Dónde estaba? Parvati ¿Dónde estás? Chiquilla ¿Qué cojones haces ahí? Ah, no Aquello es el módulo lógico Estoy flipando A ver Vamos a entrar por aquí Despacito ¿Dónde estás? Joder Estás aquí No te veía Vale A ver ¿Dónde están los bichos malos? Muy bien Abrir Desactivar vallas de seguridad Venga Ver últimos registros No se puede acceder a los registros de seguridad De acuerdo con la política de la empresa de ganga espacial se han eliminado todos los registros debido a una emergencia importante, una situación catastrófica o una violación de seguridad. Atención Las actualizaciones de seguridad programadas para esta instalación de ganga espacial llevaron un retraso grave. La última actualización de seguridad se produjo el error, fecha no encontrada. Si eres un miembro del equipo de seguridad de ganga espacial asignado a esta ubicación, entrega tu identificación para recibir una amonestación inmediata. De no hacerlo recibirás una amonestación inmediata. Qué tontos Ay, Dios mío Vale Vale, a ver Tenemos que... ¿Dónde están los bichos? Tenemos que Bichos, ¿dónde estáis? No hay bichos Ay, mira, ahí hay un bicho Está medio muerto Vale ¿Y tú? ¿Estás bien? Vale, vamos a máquinas pendedoras Vender toda la basura Placa Jogar 20 pavos Madre mía Ah, no, 1.25 ¡Ay, mierda, lo he comprado! ¡No! 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 Me ha recordado A un capítulo de Office Que el jefe se pone ¡No! 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 Cuando vuelve uno de los que odia de vacaciones Muy buena serie Os la recomiendo bastante Nada, vamos a volver a venderlo A ver A ver Vamos a No sé qué he hecho No sé qué he hecho A ver Esta mierda Fuera 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 Hostilación de arma Lo guardo algunas por si acaso Pero la verdad es que No las voy a usar Lo podría vender todo Y no pasaría absolutamente nada Armaduras ¡Ostras! Esta es buena Escopeta No quiero Fusil de asalto ligero No quiero Pistola plasmizadora No sé yo qué decirte Esta la voy a quitar Vale A ver ese inventario Que tenemos por aquí Tuyo a medias 20 y este 14 Igual a mi compañera le viene bien esto Ya te digo yo Y ya te digo yo Vender ¡Hala! Están todos muertos Qué fuerte Aquí ha pasado algo muy gordo Se han vuelto locas las máquinas Las máquinas se nos han vuelto locas Y ha empezado a cargarse a tope y chipata Escopeta recortada Esa creo que no había visto Promo de Toast Ball Vale, creo que estamos Transición a central geotérmica O sea, todo es dentro, ¿no? Voy a abrir esto antes Joder, Parvati Qué susto me pegas, coño Parvati, por favor Ponte unos cascabeles Me ha asustado mucho, de verdad Me está volviendo loco Ay, Dios, qué desastre Vale Yes, I'm alright Pero... ¿Por qué no puedo correr? Ah, vale Sí, sí puedo correr Estaba dando la tecla equivocada Vale, puedo subir ahí Que sí, que voy a subir ahí Porque algo hay Celda de energía Vale, buen sitio Despacho de la gerente Desbloquear puerta del despacho Vale Mensajes De ganga espacial Señorita Braden Esta carta sirve a modo de notificación informal Del descontento de nuestra empresa Con su gestión de la central geotérmica De Valle Esmeralda Por motivos relacionados con el hecho Perdón De haber excedido el presupuesto Destinado a personal Según el último informe trimestral Seleccione a cinco subordinados Que despedir inmediatamente Además, póngase en contacto Con nuestra oficina Para concertar su amonestación Oficial A la mayor brevedad posible La no concertación de la amonestación oficial Conllevará una amonestación oficial Muy bien La familia de ganga espacial Quiere aprovechar Para realizar un recordatorio colectivo De que trabajar para ganga espacial No es un derecho Sino un privilegio De J. Braden Desarrollo y supervisión Amonestación no necesaria A la atención de los estimados miembros Del comité de desarrollo y supervisión De Valle Esmeralda Espero que a la llegada de esta carta Su riqueza no haya mermado Tras considerar debidamente su última carta He identificado y despedido A no menos de cinco subordinados Que no fueron capaces de justificar Suficientemente su situación laboral Como empleados Me gustaría recordar Al comité de supervisión Que mientras la mayoría de Valle Esmeralda No ha sido capaz de cumplir Sus cuotas de producción y fabricación En particular Nuestros departamentos de agricultura Y pesca conservas Que distan mucho de ser rentables La central geotérmica de Valle Esmeralda Sigue comprometida Con proporcionar energía barata Y rentable a toda la región Atentamente Juno Braden Gerente De Ganga Espacial Señorita Braden Hemos investigado Las afirmaciones vertidas En torno a la rentabilidad De la gran región de Valle Esmeralda Nuestros departamentos Están de acuerdo con usted Agricultura y pesca conservas Han experimentado Un declive continuo Mientras que la central geotérmica Del Valle Esmeralda Sigue siendo rentable En cierta medida Actualmente Estamos investigando Formas interesantes De implementar medidas adicionales De ahorro de costes Que en última instancia Conducirán a una central De energía geotérmica Más austera Simplificada Y eficiente Le informamos Que el departamento De desarrollo Y supervisión De Ganga Espacial Ha contratado Una sustancial Póliza de seguros Para la central geotérmica De Valle Esmeralda El departamento Le garantiza Que dicha póliza de seguros Es un procedimiento estándar No trate de interpretar Comprender O extrapolar El significado De dicha decisión De cualquier otra forma A modo de gesto especial De cortesía Hemos asignado A la central geotérmica De Valle Esmeralda Un equipo corporativo De especialistas En ingeniería Dicho equipo De especialistas Tiene instrucciones De reparar Y actualizar La población De automecano Y desde la central Sin coste alguno Gracias por su colaboración Estos hijos de puta Se han cargado La central Y se la han cargado Para comprar el seguro Que hijos de puta Madre mía Que panda cabrones A ver Joder Parvati Que sustos me das Colega Madre de dios Si Nice Pero deja de asustarme Colega Uy Muy bien A ver Por ahí hay una puerta Pero yo quería Estábamos aquí ¿No? Vale Estábamos aquí Creo que hemos abierto Esa puerta Ahí está la escalera Vamos a ver ¿Qué por aquí? Verdad Vale Aquí es donde Aquí es donde Desvío todo Me parece a mí Usar terminal Botanical lab Y Vale Aquí es donde Desvío las cosas Así que esto Lo vamos a hacer Al final Vamos a meternos Por aquí abajo A ver si conseguimos El La cosa esta Mira aquí es Ostras No me llega Cago en San Pico Pato Inhalador de la verdad Estimulación Inhalador de la verdad Que bien suena Joder Es que si me lo gasto aquí No llego para el otro Desbloquear puerta Venga Es necesario un código de acceso Vale A ver Chivos personales Hacer registro personal Venga S.Tanaka Jefe de seguridad Ah vale Esto es lo de Mure Robot Otra vez Chester Higgins Que cabezota Me lo encontré trasteando En uno de los mecanoides Así que tuve que sancionarle Por manipular La propiedad de la empresa Por si acaso Leo Esto dentro de un par de días Y me siento mal Por lo que he hecho Que quede constancia De que ya le había advertido Siempre ha sido un poco duro De mollera Por si no me acuerdo Ojo Estaba trabajando En un módulo lógico Se lo confisqué Y estarán cerrado En mi armario Hasta nueva orden Vale Lo tengo ahí No me parece nada bien La empresa ha estado Reemplazando a nuestros guardias Con automecanoides A este paso voy a acabar Siendo jefe de seguridad Sin personal Solo con un pequeño ejército De mecanoides Rondando por ahí Y apuntando armas En todas direcciones La empresa dice Que estamos a salvo Que están programados Para tratar a los humanos Como a su propia especie Las personas se deterioran Tardo o temprano Los automecanoides Nunca No sé yo No me parece nada bien Pero supongo que la empresa Nunca se equivoca Ha ocurrido lo peor Los mecanoides Se han vuelto locos Me he encerrado aquí Estoy tratando de reunir El valor suficiente Para correr Como un rayo Hasta la sala de control Podría que consiga desactivarlo todo Si consigo volver Borraré este registro Mensaje automático Saludos jefe de seguridad CS Tanaka Este es un mensaje automático Activado Por protocolos de contingencia Para seguridad laboral De ganga espacial Se ha iniciado un bloqueo De seguridad No se trata de un simulacro Su comportamiento Durante el presente bloqueo Será evaluado En su auditoría trimestral La ansiedad Es una reacción común A las situaciones de peligro Causadas por los bloqueos De seguridad Combata la ansiedad Con una botella helada De cerveza gravedad cero Cerveza gravedad cero La cerveza que acabará Con todos sus males Muy bien Vale Tengo que buscar Un código Para abrir esa puerta Creo que aquí está El módulo espacial Que necesitamos Joder De verdad Mierda Hostia Que me asustó De verdad Joder Que es que no Puede ser Traje de empleado No voy a abrir Nada Hasta que no llegue Sellada Vale O sea La que tengo que desbloquear Es esta Y necesito un código ¿Dónde coño está el código? A ver Voy a abrir esto aquí A ver si está aquí el Es que si no No lo entiendo No Mierda O sea Que estaba aquí Y va a estar aquí Pues muy bien Nada Ya que estamos 350 Madre mía ¿Y qué código Meto yo aquí? Para desbloquear eso Ganga Thompson Ah vale Es aquí Donde Ah vale Es aquí Entonces lo de arriba ¿Qué cojones? Voy a acceder al ¿Dónde estaba? No ¿Dónde estaba? No ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? A lo que he llegado antes Ah Por aquí ¿Y esto qué? Entonces Redirigir suministro Estado de la central Central geotérmica Operando al 22% Actualmente la energía Se distribuye a Fábrica de conservas De salatún Y laboratorio botánico Detectado en estructural Informa su supervisor designado Sí Aquí es donde Redirigimos el suministro A uno o a otro Joder Me está volviendo loco Un poco esto ¿Eh? Vale Hay un bicho Estos feos Esto está Atrancada Vale Gracias Soy bueno Soy un crack Un ninja Vale Ahora en silencio Barbati Mierda Hay dos ¿Qué hacemos ahora? No 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 Viene 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 Venga, una Ah, mira Se va Vamos, Parvati A darle por... Toma ya Vale Pues... Algo encontraremos por aquí, ¿no? Anillo Collar Esto es lo que da dinero Estas cosas ¿Esto qué es? Ah, vale Tenía que arreglar un poco... Vale Ahora ya estará al 100% Ahora ya estará al 100% Lo hemos arreglado O hemos hecho que se abran las puertas De alguna manera Ojo, vale, esto Madre mía Es gigante Ahora... Ahora vuelvo A ver, alguien en los baños Algo en los baños Una armadura antidisturbios Uy A ver De cuánto es esto Tres y cuatro Nada de nada Vale Y las escaleras ¿A dónde llevan? Servomotor resplandeciente Madre mía Están dando piezas de armadura Como si no costase Tarjeta de acceso Del jefe de seguridad De la central geotérmica Maravilloso Opcional Código de acceso de Chester ¿Por qué no me dejas? No tengo el código de acceso De Chester Igual no tengo el código de acceso De Chester ¡Hola! ¡Ven aquí! ¡Rata! Coge las pieles de ratrucha ¡Hombre! ¿Quién es Chester? No sé quién es Chester ¿Dónde estoy? Jeremy Ah, mira Ahora me vas a pegar, ¿verdad? Qué raro ¿Por qué no me atacas? Chester's Choice Mecanics Are Contrary to Logical Directive Conclusión Les han Hostiles Automecanicals Must be Les han hecho atacar En compliance With Spacer's Choice Policy All defective Automecanicals Must be Permanently Dismantled Please Allow me To assist Vale Afermative Mecanicide Protocols Loaded Confirmación 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 concedida Ala, vete a acabar con otros mecanóides Muy bien Po' guay Derivador Electroganzúa Examinar He tomado y prestado una copia de guía de ingeniería mecánica para jóvenes gangueros Creo que es el tercer volumen Necesito algo para leer en el foso Muchísimas gracias C. Higgins Ese es el que ha dicho Adiós Fuera Eh Aquí es donde estaba ¿No? Eh Sí ¿De the way qué? A ver Vete fantasma A ver ¿Dónde estás, idiota? ¿Dónde estás? Vale Luego sigo bajando Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ay, Dios mío Vete fantasma Esta está cerrada Eh Ah, vale Lo de arriba no son materiales Sino nivel de pirateo Los materiales son lo de abajo Yo pensaba que se gastaba lo de arriba Mira tú Uy, mira Una mesa de trabajo Qué guay Eh What Vale Vale O sea Ni me Ni me meto ¿No? ¿Y esto qué? No, esto nada Espera ¿Cómo tengo las armaduras? Ah, chupi guays ¿Y tú las armas? Chupi guays Pues nada Eh Joder Está todo Manga por hombro Eh Adiós Desaparecido No Se ha roto Sí Everything is all right Vale, esta es la escalera que pasa por aquí Y Esto tenemos aquí otra vez Candela Joder Y aquí te voy a meter un tiro En el punto azul y grande Oh Fuck 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 Dale, hombre Dale Dale A todo A todo A todo lo que veas Madre mía Aquí había Aquí había tela Me pregunto por qué Vale Aquí volvemos a Algún sitio En el que habíamos estado Y no sé cuál es Vale Esta es la que estaba trancada aquí Vale ¿Y qué tenemos aquí? A ver ¿Qué tenemos aquí? Algo interesante ¿What? Pones una escalera y una rampa en el mismo sitio Vale Tenemos esto Guay Algo hemos hecho bien Exit ¿Cómo que exita? Ven aquí Ven aquí No, no me voy a ir todavía Tengo que ver lo del pavo ese que estaba por ahí Escondido Esta puerta ni la he abierto Ah, vale Hacer el registro de reparación 12 La empresa Esperad Esperad Vamos a dejarlo por aquí Que veo que nos hemos pasado un poquito del tiempo Y en el siguiente empezamos leyendo esto Y proseguimos Explorando todo lo geotérmico de aquí Nada Si os ha gustado Dejadme un like Suscribiros Compartidlo en redes sociales Y en la descripción tenéis enlaces de afiliado Y enlaces a mis otras redes sociales Donde podéis seguirme también Y darle like a mis vídeos En el canal principal Etcétera, etcétera Nada más Ha sido un placer Joder, como me gusta esta lanza Ha sido un placer Teneros aquí conmigo Y quedamos en el siguiente capítulo Sed buenos Nos vemos gente Cualquier Sincronización Gracias.